¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a estos diálogos en corto, que más bien parecen, es un auténtico monólogo, con su amigo Raúl de la Cruz. Este, tengo dos temas que quisiera comentar con todos ustedes, que me parecen de vital importancia por lo que estamos pasando. Es la gran final que vimos, bueno, que pudieron ver muchos el domingo pasado. Yo les confieso, no la vi. Y no la vi por un motivo, dos motivos. Miren, el primero es que solamente teníamos la opción de verla por TUDN, aunque eso, pues en realidad, este, no importa, este, siempre y cuando, pues le bajamos al volumen y no escuchamos las babosadas de Ricardo Antonio Lavolpe, ni tampoco de Ricardo Pelaz, ni las pésimas narraciones, de cuyos, narradores de cuyos nombres no, no recuerdo. Y yo digo, bueno, ¿con qué calidad moral el Lavolpe lo ponen como analista? Si el tipo en toda su miserable carrera de más de 30 años, ganó medio campeonato y en todos fue un fracasado. Pero en fin, allá con su pan que se lo coman. Y no lo vimos. Y también por el excesivo, pues, este, bombardeo de comerciales. La verdad es que exagerada la manera en que le meten a la pantallita tantos y tantos comerciales y la reducen a un cuadrito donde no se aprecia. La verdad es que no se aprecia el partido de fútbol. Vean las transmisiones de Paramount Plus, de ESPN, de otras televisoras donde transmiten el fútbol de la liga francesa, de la Premier League, del calcio italiano, del fútbol, este, español, donde no meten tantos comerciales y tú puedes apreciar el fútbol mejor. Solamente vi las reseñas que se hicieron para el siguiente día, por supuesto que la de TUDN, no, pues, no ponen las jugadas controvertidas, las jugadas polémicas. Pero sí vi otras tomas donde, por ejemplo, las dos expulsiones, la de Nahuel y la de, creo que este muchacho Angulo, donde, pues, ese Quiñones, la verdad es que se pasó de lanza. Un auténtico actor, mejor que el de Teatro Blanquita. La verdad es que cómo tratan de hacernos pendejos los jugadores. Y el baboso del árbitro, pues, más tonto, está más cerca, le saca la roja al otro, sabiendo que, pues, el Quiñones lo estaba engañando. En fin, total que la América es campeón, como muchas veces, bastante cuestionable. Este, pero, pues, ellos son los dueños del balón. ¿Qué le vamos a hacer? Son los dueños de la comisión de jugadores, son los dueños del consejo de dueños, son los dueños de la comisión de arbitraje. Entonces, pues, si ellos son los dueños del balón, pues, hacen lo que les da su regalada gana. Y el otro tema que quiero platicar con ustedes, pues, es el de la entrega del Premio Nacional del Deporte. Yo no tengo ninguna objeción. Este, por supuesto, bien merecido para todos los deportistas que no reciben dinero, que no son profesionales. Y voy a subrayar el caso de Arnulfo Castorena, un gran nadador discapacitado, que se inició en el Code Jalisco, ya por alcalde, él le andaba en su patineta y cuidaba carros. Y de ahí se lo llevó la profesora Margarita Hernández a que practicara natación y resultó un excelente nadador de Juegos Olímpicos para Olimpiadas. Y, bueno, me dio mucho gusto volverlo a ver que le entregaran un reconocimiento, como al beisbolista México-Cubano a Rosarena, como a las de Judo, a todos ellos. En lo que yo no he estado de acuerdo nunca, es que se le entregue el Premio Nacional del Deporte a personas, incluyendo al beisbolista, que ya se dedican profesionalmente al deporte. Y se los digo por lo siguiente, porque no es por méritos, es por compromisos establecidos. En el Consejo Mundial de Boxeo sabemos que Mauricio Suleiman es un títere, es un títere del staff del Canelo. Él sabe que si no le entregue ese premio a Edison Reynoso, mire, yo casi, casi estoy seguro que se lo ordenó el Canelo a Suleiman. Haz que le entreguen el Premio Nacional del Deporte a Eli. Casi, casi se lo aseguro, además, se lo puedo firmar. Porque Suleiman, pues, es un empleado, es un empleado del Canelo, ahí están las declaraciones de este muchacho, donde le preguntan que si va a pelear contra David Benavides. Dice, no, yo peleo con quien me da mi regalada gana, porque yo soy el rey, yo soy el que mando. Bueno, y el Consejo Mundial de Boxeo, ¿dónde queda? Pues queda como monigotes, como empleados, entonces, el procedimiento para entregar el Premio Nacional del Deporte, por ejemplo, en boxeo, lo determina el Consejo Mundial de Boxeo. Ellos mandan la propuesta y la única propuesta que mandaron fue la de Edison Reynoso, independientemente de lo que haya hecho en el año y qué hizo en el año. Dos peleas con el Canelo, nada más, nada más, porque las otras las perdió. A este Valdés, que estaba en su esquina, le pusieron una verdadera paliza. El Vaquero Navarrete, el otro muchacho, Andy Ruiz, ya se le fue. Otro, Ryan García, también ya se le fue. Por ahí anda el Rey Martínez, que está de asistente en su esquina, más no es el comandante en jefe, porque ahí el que manda es el papá. Pero en fin, que no le engañen, que no le digan, que no le cuenten. Ese tipo de premios se entregan por compromisos ya establecidos, no por méritos. Y van a decir y van a empezar a chingar que estoy ardido, que es esto y esto. Y sobre todo los periodistas, lame huevos, lame botas, que mucho abundan aquí en Guadalajara. Y sobre todo los corruptos de allá de la capital de la República. En fin, ahí se los dejo de tarea y nos escuchamos y nos vemos pronto. Oigan, antes de irme, quiero desearles una muy bonita Feliz Navidad. Que tengan la oportunidad de dirimir las diferencias con sus familiares, de reencontrarse, de hacer un lado a los rencores, volverse a abrazar y volver a compartir la cena navideña con sus seres queridos. Muchas felicidades y ahí nos vemos. En este tiempo, las diferencias deben ser dejadas atrás. Recordar que somos una sola familia, que nos amamos y valoramos, es esencial. Es hora de olvidar los malentendidos, las peleas y las discusiones. Es el momento de recordar que lo más importante es el amor y la comprensión. No dejemos que nuestras diferencias nos alejen. Aprovechemos este tiempo para dirimir nuestras diferencias y reforzar los lazos que nos unen. Estos momentos compartidos, los abrazos, las risas y el cariño, son los que verdaderamente importan. Son estos recuerdos los que nos acompañarán siempre. Así que amemos, perdonemos y reunámonos. Que esta Navidad sea un pretexto perfecto. ¡Gracias!